Personalmente, una de las ligas y competiciones que más me gustan, es la mayor liga soquera americana, que principalmente se compone de clubes de Estados Unidos y Canadá. Viajamos a Texas, donde tiene su hogar el fútbol club Dallas. La franquicia del FC Dallas fue fundado en 1996, con el nombre de Diasburn SC. Mantienen ese nombre hasta 2005, año en el cual se dan a conocer como Fútbol Club Dallas. El club es uno de los equipos fundadores de la MLS. En 1997 consiguió ganar sorprendentemente su primer US Open Cup, al ganar en la final por penaltis al DC United, el club de la capital estadounidense. No obstante no logra ganar las dos finales de esta copa en 2005 y en 2007. En 2006 se proclama campeón de la Conferencia Oeste en la liga regular, hecho que lograría repetir en 2015 y 2016. En la temporada 2006 de la MLS, logró llegar por primera vez a la final de la Conferencia Oeste, siendo derrotados ante el Chivas USA en el Pizzeut Park de Dallas. Por fin, en 2010 sí consigue ganar la Conferencia Oeste, al derrotar a Los Ángeles Galaxy en el Honda Pod Center por 3 a 0. Por lo tanto, el FC Dallas se ganó el derecho de jugar su primera final de la MLS Capitán. En la final, no pude superar al Colorado Rapids, perdiendo por 1 a 2 la final disputada en Toronto. 2016 se puede considerar como el año más exitoso del club. El FC Dallas gana por primera vez la MLS Supporters y él como mejor equipo durante la temporada regular. También ese mismo año, gana su segunda US Open Cup, venciendo en la final por 4 a 2 al New England Revolución. Sus apodos conocidos son, Cowboys, Toros o The Branders. Su mascote es un toro llamado Tex Oper, y en su escudo aparece la cabeza de un toro, junto con los colores del equipo. Su máximo rival es el Houston Dynamo, con quien disputa el derbi tejano. Desde 2005, el equipo juega en el Toyota Stadium sus partidos como local. Anteriormente el estadio se llamaba Pizaac Park. El estadio está ubicado en la localidad de Frisco, cercana a Dallas, y cuenta con una capacidad para 20.500 personas. Tuvo dos participaciones en la Liga de Campeones de la CONCACAF. En 2012, solo pudo llegar hasta la fase de grupos, pero en 2017 realizó una gran competición, llegando hasta las semifinales en la CONCACAF, donde fue eliminado por el Pachuca mexicano, y a pesar de ganar el primer partido por 2 a 1, perdió el segundo por 1 a 3. La mayor peña de aficionados es la conocida Ops Nation. Es la única peña reconocida oficialmente por la franquicia del club, y sus socios tienen condiciones favorables como rebajas en los precios de las entradas. Otra peña importante sería la conocida como Inferno. El dueño del club es Clark Kent, hecho que empezó desde que su padre Lammarant le compró en 2003 los derechos a la franquicia Diasburg. El club cuenta también con una excelente cantera, de la cual consiguen formar buenos y talentosos jugadores. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.